¿Se ha tratado de conocer al Consejo Socialista Europeo que el comisario se funcione con el socialista? ¿Estaría a saber si hubiera interesado en específico a votación de P.E. o grupo Socialista Comisión? Bueno, me parece muy bien las decisiones del señor Junkers. Es el presidente de la Comisión Europea y yo no voy a especular con el tema de nombramientos en absoluto. Yo creo que, bueno, si el señor Junqués considera que es adecuado, pues no tengo absolutamente nada que decir. Sí, pero yo no voy a entrar en ningún tipo de especulaciones de ese tipo. Vamos a ver, yo lo que estoy centrado actualmente, soy ministro de Economía de España, eso me absorbe todo mi tiempo, y este tipo de especulaciones no han sido tratadas ni en el Eurogrupo ni en el ECOFIN. Ministro, si las reglas de disciplina presupuestaria no se van a tocar porque nadie lo pide, tampoco hay un margen para reinterpretar igual la cláusula de inversiones o la de reformas a cambio, ¿hay algún margen, alguna opción de reorientar la política económica como está pidiendo Italia o este es un debate solamente de reforma? Bueno, Italia, yo he escuchado hoy las prioridades que han sido claramente expuestas por el ministro Padoan, por el ministro italiano, y, bueno, él ha hablado muchísimo de integración económica, ha hablado muchísimo de reformas estructurales, del impacto positivo de las reformas estructurales que generan externalidades sobre terceros países, de su efecto positivo en consolidación fiscal, y después también ha comentado que es cierto, ¿no?, que además es una cuestión que yo he resaltado, es decir, de las variables macroeconómicas en las cuales estamos en un nivel más alejado de la situación que teníamos antes de la crisis, es la inversión, eso es una realidad, es decir, hay un problema, ha caído la inversión tanto pública como privada notablemente en Europa, y ese es uno de los problemas identificados por la presidencia italiana. A partir de ahí, yo no he oído hablar de cuestiones de flexibilidad, de política fiscal, al revés, todo el mundo, ha subrayado la importancia de continuar con el esfuerzo de consolidación fiscal, de las reformas estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro no ha habido ningún tipo de contraposición entre reformas estructurales y política fiscal. Nadie ha planteado que es algo que se oye fuera, ¿no?, de si efectivamente puede haber una mayor flexibilidad en la implementación de la implementación de la política fiscal como consecuencia de las reformas estructurales. Nadie ha comentado lo más mínimo al respecto. No lo hemos visto en concreto. Aquí hay una cuestión que, sin embargo, sí me gustaría saltar también en relación con la pregunta anterior. La pregunta anterior es decir, las reglas que tenemos ahora son reglas que se han utilizado ya con flexibilidad. España ha obtenido dos veces una extensión, porque era razonable, desde el punto de vista temporal, en términos de tiempo, consiguió una vez un año más y otra vez dos años más para cumplir el límite del 3%. Es decir, que las reglas actuales se pueden interpretar con un margen de flexibilidad. Otra cuestión, aunque sé que esto es muy técnico, es decir, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo estructural. Es decir, con el esfuerzo que se hace de reducción del déficit público teniendo en consideración la evolución del ciclo económico. ¿Ha habido modificación de cómo se calcula? Porque eso se parte de un análisis de lo que es el crecimiento potencial de una economía, lo que se denomina el output gap, el esfuerzo estructural. Bueno, eso se ha reinterpretado, eso se ha ido de alguna forma refinando, eso ha tenido implicaciones incluso desde el punto de vista de la valoración de los esfuerzos que realizan los países. Por lo tanto, esa flexibilidad ya existe, esa flexibilidad que es inteligencia en última instancia, si permiten ustedes. Y esa inteligencia está ahí en las normas actuales. ¿Y es un tema de eso o usted cree que ha dejado un paquete en caso de los procedimientos de la economía? Yo creo que, vamos a ver, eso no tiene nada que ver con que efectivamente haya posteriormente planes de inversión y de… Por ejemplo, tuvimos un plan importantísimo para el empleo juvenil. ¿Cuánto se ha gastado de eso? Esa es la consideración que tenemos que dar. Por lo tanto, yo lo que les diría es que las normas comunitarias en términos de política económica se van ajustando, como no puede ser de otra forma, a la realidad del ciclo económico. Es estrictamente cierto que Europa ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de reducción del déficit público. Y hoy la posición fiscal de Europa es mucho mejor que la de Estados Unidos o que la del Reino Unido en términos tanto de déficit público como de ratio deuda pública PIB. Bueno, eso es un elemento positivo. ¿Dónde en estos momentos está el problema de Europa? El crecimiento económico. Tenemos una recuperación que, como saben ustedes, en el primer trimestre del año solamente tuvimos un crecimiento del 0,2. Además, es una recuperación que es frágil y que es desequilibrada, en el sentido de que hay países que crecen y hay otros países muy importantes que están en una situación prácticamente de estancamiento económico. Esas son las cuestiones que tenemos que abordar, ¿no? Esas son cuestiones que tienen que ver con las reformas económicas, sobre todo con reformas económicas para ganar competitividad. Yo creo, yo lo he dicho hoy en el ECOFIN, igual que la primera crisis del euro de alguna forma tuvo que ver con posiciones fiscales divergentes, creo que a futuro tenemos que prestar mucho más atención a lo que son las divergencias o las brechas de competitividad entre países. Y ahí nos puede venir, es decir, la periferia, los países periféricos, los que se consideraban vulnerables en términos fiscales, han hecho un esfuerzo muy importante en términos de asunción o de reformas económicas, reformas estructurales, ganancia de competitividad. Muchos de ellos han corregido sus déficits externos, mientras que otros, por ejemplo, se han quedado relativamente atrás, ¿no? Ese es, yo creo, el reto al cual nos tenemos que enfrentar en los próximos trimestres. Y ese es un reto que tiene muchísimo que ver con las reformas estructurales y, sobre todo, con la implementación de las reformas estructurales. Reformas que tienen que ser en el ámbito laboral, en el mercado de bienes y servicios, en eliminación de trabas burocráticas, de barreras de entrada en los oligopolios, en los monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Acabo de decir que las normas comunitarias se ajustan a la realidad del ciclo económico. ¿Entre los 28, esa realidad, ¿es la verdad de la misma forma? Hombre, somos 28, es decir, pero, vamos, yo creo que sí hay una visión relativamente común sobre lo que es la posición cíclica de los países y sobre lo que está siendo la realidad. Es decir, lo que yo decía anteriormente, que hay países que crecen y hay otros países que no crecen. Es decir, la distribución es modesta en estos momentos y, además, es una recuperación desequilibrada desde el punto de vista de los territorios. Eso es una realidad, eso lo ve todo el mundo. Una aclaración en cuanto a la cuña fiscal, que son los 30%, ¿qué parte es por el IRPF y qué parte es por la agudización? Porque siento que la constitución es temporal y solo a nuevos, no a toda la manera salarial. Claro, claro. Bueno, vamos, a la masa salarial sí, se refiere usted a los contratados anteriormente. No, vamos a ver, no se lo puedo decir, vamos, se lo puedo, es decir, únicamente hemos hecho los cálculos globalmente de la combinación de la reducción de retenciones del IRPF más lo que es la tarifa plana de 100 euros. La combinación de esos dos elementos sí, y lo que hacemos es comparar antes de estas reformas cuál era la cuña fiscal para un trabajador a tiempo completo y, además, con contrato indefinido de 25.000 euros, y cuánto sería después de la adopción de estas dos medidas, tanto del IRPF, la reducción de retenciones, y la reducción es de un 30% de la cuña fiscal. Es una reducción muy, muy, muy importante. Y, además, en el caso español, esa reducción es especialmente relevante para lo que se considera que es el segmento de trabajadores en los cuales hay que actuar, que son los que tienen sueldos más reducidos, porque ahí la elasticidad del factor trabajo a la remuneración es mucho más importante que en otros niveles. Bueno, el 30%, me parece que actualmente la cuña fiscal es un 37%, estoy hablando de memoria, y me parece que con la reducción de, con la tarifa plana y con el nuevo, las nuevas retenciones del IRPF, lógicamente se iría a un nivel que está, me parece, en el entorno del 26%. Esa es la caída que se proyecta.